Sonoro Esto es Alimenta tu Mente, come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto es un compositor, pianista y actor japonés que ha seguido una amplia gama de estilos como solista y como miembro de la aclamada Yellow Magic Orchestra. Es considerado pionero en varios géneros de la música electrónica. Sakamoto compuso la música para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Y ha ganado un Oscar, un BAFTA y un Grammy y dos premios Golden Glove. Hoy nos alimentamos con su sabiduría. El mundo está lleno de sonidos, pero simplemente nosotros no los escuchamos como música. ¡Guau! Es que es una gran frase. ¿Qué es la música? ¿Y qué es el arte? ¿Y qué tanto es nuestra capacidad interpretativa la que nos permite percibir ese mundo como una obra de arte? Percibir esa música, esos sonidos, esos signos como una obra de arte. Los sonidos ahí están. Desde que el ser humano ha existido ya antes había sonidos. Y hay sonidos en la noche y hay sonidos de mañana. Y lo que han hecho muchísimos músicos es tomar los sonidos de la primavera y convertirlos en música. Tomar los sonidos de los metales o de una tormenta. Tomar los sonidos de una ciudad y convertirlos en música. ¿A qué suena Nueva Orleans? ¿A qué suena Oaxaca? ¿A qué suena París? ¿A qué suena Argentina? Y entonces tomas los sonidos y los interpretas. Mira, pasa lo mismo con el resto de los signos en nuestro entorno. Allá afuera hay imágenes, simplemente no las vemos como cine. Allá afuera hay sonido, simplemente no lo percibimos como música. Allá afuera hay sensaciones táctiles y olfativas. Y simplemente no le estamos dando la interpretación que le podríamos dar. En la medida en la que nosotros como personas vamos acrecentando nuestra capacidad interpretativa. En la medida en la que nosotros vamos llenando nuestra cabeza y nuestro corazón de arte, de ciencia, de filosofía, de religión, de conocimiento. Tenemos mucha mayor capacidad para percibir una discusión como una escena teatral o cinematográfica. Tenemos más capacidad para escuchar los sonidos de la ciudad y percibirlos desde otra perspectiva. Y el punto central es que cuando tú incrementas esa capacidad perceptiva, cuando incrementas esa capacidad de procesar adentro de ti esos signos, incrementas también la capacidad de responder de la manera más inteligente, más amorosa, más positiva a esos estímulos. Y el resultado, naturalmente, es que eso es benéfico para ti. Si tú no puedes percibir la delicadeza de los signos de un alimento o de un concierto, el que se pierde la experiencia eres tú. Y la vida solo es rica en experiencias. ¿Qué tanto estás entrenando esa capacidad tuya de percibir diferentes los signos que hay allá afuera? ¿Qué tanto logras dejar de juzgar y empezar simplemente a percibir, a escuchar, a ver, a olfatear, a saborear, a tocar el mundo que está allá afuera? ¿Qué tanto te estás formando para interpretar todos esos signos como parte de la riqueza de tu vida, de tu propia vida? Y convertir cada signo en una vía de realización personal. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria. Y comparte este episodio con tus amigos. El mundo está lleno de sonidos, pero simplemente nosotros no los escuchamos como música. Repite esta frase durante tu día y pregúntate, ¿cómo puedo utilizarla hoy? Sonoro 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 Sonoro